El Acta de Independencia de Guatemala, el documento más importante del país que contiene información valiosa sobre nuestra emancipación. Este texto se encuentra en el Archivo General de Centroamérica, resguardado y preservado dentro de una caja fuerte de tecnología inteligente, en donde literalmente no ve la luz del día. El Acta de Independencia se encuentra ahí con controles de humedad, tenemos ahí aparatos especiales para controlar la humedad, están fuera de luz natural, para resguardarlos. Esta documentación se encuentra totalmente estabilizada, es decir, está controlada. El Acta de Independencia durante un tiempo estuvo desaparecida, según consta información del Archivo General de Centroamérica, y fue el 15 de enero de 1934 cuando se localiza. Al ser ubicada la documentación fue laminada, un proceso que inició el 4 de marzo de 1971 y concluyó el 27 de agosto del mismo año. Y fueron rescatados, y pues con gran placer y con mucha alegría el director de ese momento pues informa que fue encontrada esta acta, ¿verdad?, de relevancia para todos los guatemaltecos, incluso para todo Centroamérica, ¿verdad? La instrucción de laminar el Acta de Independencia fue ordenada por el entonces director del Archivo General de Centroamérica, Arturo Valdés Oliva, y el proceso estuvo a cargo del restaurador, Leonel Sarazúa Ramírez. Este documento es parte del libro Acta Original de la Independencia de Centroamérica, 15 de septiembre de 1821, y Juramentos de los Pueblos, en donde además se ubica información sobre la instalación de la Junta Provisional Consultiva, Juramentos de la Independencia, entre otros. En el Bicentenario de Independencia, Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.